Y en los primeros pasos, pasos primero que corrió Carreras también de cierra, esas carreras de celos Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Ganí los pies de silla, muy fáciles por sus razones Yo también muero en la raya, no soy fría de corredores Y si no te dedico, me caeré yo por la paz Yo también muero en la raya, no soy fría de corredores A mí, los seres de silla, nos pegaron a la mala Música Yo también no lo he hecho, por los calles canales Y si lo caigo pasó, valor de caño Jesús Paneando pa' el ambiente, como formado rejuz Paneando pa' el ambiente, como formado rejuz